Largaron el premio Ray Rex. Sale rápidamente hacia la delantera, el número 8, Príncipe Luis. Acá, ventaja, eso era el número 2, Rosa Lila. Más abierto, viene avanzando el 6, hacele el verso. Recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones el número 8, Príncipe Luis. Va estirando dos cuerpos y medio, ventaja, eso era el número 2, Rosa Lila. Tres cuerpos lo viene haciendo el número 3, Lucky Cat. Al pescuiso abierto lo viene haciendo el 6, hacele el verso a tres cuerpos lo viene haciendo el número 7, Montepulciano. Más atrás lo viene haciendo el número 1, Happiness, Ray. Frente a la señal de marcatoria de los 1.300 metros. Con el número 8, Príncipe Luis. Marcando el camino, cuerpo de ventaja. Ahora sobre el 3, Lucky Cat. A medio cuerpo por dentro, vino avanzando el número 2, Rosa Lila. Tres cuartos de cuerpo lo viene haciendo el número 6, hacele el verso a tres cuerpos lo viene haciendo el 7, Montepulciano. Más abierto vino avanzando el 5, Lua. Por dentro con el número 1, Happiness, Ray. Viene cerrando la marcha el número 4, Lucky Nelson frente a la señal de los 1.000 metros. Siempre con el 8, Príncipe Luis como puntero. Acciona con el pescuezo de ventaja. Sobre el 3, Lucky Cat, que se arrima el puntero. Le presenta lucha. A dos cuerpos viene avanzando el número 2, Rosalila abierto. Se viene arrimando el 7, Montepulciano. Por dentro del 6, hacele el verso. Más abierto gana terreno el número 1, Happiness, Ray. Pasan por la señal de los 700. Los participantes de la primera carrera van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes. Echando hacia adentro, domina el número 3, Lucky Cat. Saca ventaja sobre el 8, Príncipe Luis. Ha abierto lo viene haciendo el 2, Rosalila. En larga tropezada lo viene haciendo el 7, Montepulciano. Desde el fondo el número 1, Happiness, Ray. Descuentas a los últimos 400 metros de carrera con el 3, Lucky Cat en la vanguardia. Accionando con ventaja sobre el número 7, Montepulciano, que se lanza en busca del puntero. Último 250 metros de carrera. Sin lucha, pasa a comandar la prueba el 7, Montepulciano. Va estirando la ventaja sobre el 3, Lucky Cat. Pocos metros para el disco. Se va a imponer el 7, Montepulciano, con apreciable ventaja. Sobre el número 3, Lucky Cat. Tercero número 1, Happiness, Ray. Y cruzaron el disco.